¿Qué es la alfombra roja del festival? 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 Hola. Hoy es clausura, ¿estás emocionada por estar aquí? Muy emocionada, estoy encantada de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Qué se siente al estar en la clausura del festival de Málaga? Pues mucha alegría, la verdad. Ya vine el año pasado y me encantó, así que este año venga a repetirlo. Muy bien, ¿crees que el festival es importante para la industria del cine? Yo creo que sí. Yo creo que hay que enseñar además a la población lo que es el cine, pasarnos por aquí y no sé, es que esto es muy complicado. Hay que como movilizar el cine a todo el mundo. Que no se crea la gente que es algo solo de la tele, del cine, que se vea realmente que hay esfuerzo, que hay tal. No sé, creo que es muy necesario. ¿Y qué te parece el ambiente de esta tarde? Ah, es maravilloso. Míralo esto, ha llenísimo esto. Me encanta. Muchas gracias, Carlota, por tus palabras. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Susi, ¿qué tal? Bienvenida a la alfombra roja del festival. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Emocionada de estar en la clausura? Pues sí, la verdad que sí. Aparte le he estado comentando antes a los compañeros que este teatro para mí tiene muchísimo significado porque vengo aquí desde que era muy joven a trabajar, a hacer teatro. Bueno, entonces venir hoy a esta clausura y dar un premio a una compañera pues me parece un cierre muy bonito. ¿Qué premio otorgas tú hoy? La protagonista femenina. Qué bien. Susi, ¿qué te parece el ambiente de esta tarde? El ambiente, maravilloso. Vamos, yo cuando he llegado aquí me he quedado asombradísima. La cantidad de gente. En la plaza que hemos pasado antes por allí también un vídeo enorme. La otra noche también todo lo que es la calle Larios. Bueno, me parece que Málaga está impregnada del cine español y de una manera con muchísima entrega. Muy bonito el ambiente. Muchísimas gracias, que disfruten la tarde. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Andrea, buenas tardes. Bienvenida a la alfombra esta tarde. Sí, en segundo round. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la tarde? ¿Cómo ve el ambiente? Pues muy bien, maravilloso, fantástico, acogedor. Como siempre, como cada año. ¿Estás emocionada de estar en la clausura? Estoy feliz. Yo cada año a Málaga es como el evento, el festival de referencia para mí, para venir cada año y poder disfrutar. ¿Qué nos puede decir esta gala de clausura en la que se entregan los galardones de todo el festival? Bueno, yo entro con un premio. Tengo muchas ganas. Y nada, pues deseando también verla, y bueno, verla no sé si, porque como nos meten en backstage, pero bueno, sí, con ganas, con ganas ya de que se entreguen los premios, que son los momentos más emocionantes. Maquerena, buenas tardes. Bienvenida a la alfombra roja. Buenas, buenas. Aquí estoy yo, muy contenta, paseándome. ¿Qué tal? ¿Emocionada de estar en la clausura? Sí, me gusta mucho. Siempre vengo a la inauguración de la clausura. Me gusta mucho este festival, me trata muy bien. Es que la gente es muy simpática aquí, es muy simpática la gente. Una cosa maravillosa a los fans, que si no te puedes hacer fotos o algo, no se enfadan, porque ellos ya entienden que es imposible hacerse fotos con todos. Son muy simpáticos, me lo paso muy bien aquí siempre. Vienen prevenidos. Vienen prevenidos, sí. ¿Qué te parece el ambiente esta tarde? Muy bien, muy bien, muy bien, aquí. Lo que pasa es que es muy pronto, es muy pronto. Hacer una alfombra roja de día es como que me gusta más cuando ya de noche hacerla, pero está muy bien, sí. Aún así parece que no cabe nadie más en la calle. Ya, ya, ya. Los malagueños, yo venía así con dos niñas pequeñas en el coche conmigo y lo estaban flipando, diciendo, es que esto no me lo puedo creer. Y digo, esto solo ocurre en el Festival de Málaga. Esta pasión por el cine y cómo se involucra la gente de Málaga solo ocurre aquí. ¿Qué te parece el festival este año? Muy bien, muy bien, que he visto muy pocas pelis. Llegué ayer y tarde he visto en una peli. Pero a mí es que me encanta este festival, soy muy fan de este festival. Llevo 15 años viniendo. Hola Esther, buenas tardes. Vienen alfombra roja al festival. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Emocionada de estar en la closura? Pues sí, porque justo hace un año estaba aquí, era la primera vez que venía al Festival de Málaga y en solo un año han pasado un montón de cosas en mi vida, he vivido un montón de experiencias a nivel profesional, entonces es como muy especial para mí volver aquí. Esther, ¿en qué estás trabajando ahora? Ahora, bueno, pues estamos con la segunda temporada de Elite y dentro de nada también se ha estrenado otra serie que grabé con un papel pequeñito pero muy guay para Televisión Española que es Monteperdido. ¿Esperas venir con esa serie aquí al festival? Pues sí, molaría mucho, pero no sé yo si por fecha escuadra. Esther, ¿qué te parece el ambiente esta tarde? Bueno, bueno, he flipado, o sea, ya te digo, vine el año pasado y también había, sentía el calor de la gente, pero claro, del año pasado a este ha habido un cambio brutal, me he sentido súper querida por la gente que ha venido aquí y estoy muy nerviosa y muy feliz. ¿Alguna expectativa con la tarde? Porque hoy es clausura, hay galardones. Bueno, pues nada, que la gente se lo pase bien, que haya una gala como Dios manda y que salga todo bien y seamos todos muy felices aquí disfrutando. Esther, muchísimas gracias, espero que disfrute la tarde y que venga el año siguiente. Muchas gracias, un beso. Mele, buenas tardes, ¿vendría a la Forma Roja del festival? Muchas gracias, un placer siempre venir a Málaga. ¿Qué tal? ¿Qué se siente al estar en la clausura? Pues yo es que todos los años, todos los años intento venir porque ya con eso tengo un enchufito para todo el año, una alegría de buenas películas y de buenos actores y de buen cine. Y Málaga hay que agradecerle mucho porque hace, eso lo muestra muy bien, es uno de los festivales que es donde se muestra de verdad el cine español y que la gente se entera de verdad. Y eso es muy importante, la promoción del cine, para eso están los festivales. O sea, deduzco que te parece bastante importante para la industria del cine un festival como el de Málaga, ¿no? Pues esto, es fundamental, tenemos que aprender mucho del cine francés y que lo hacen muy bien, ellos lo presentan en los festivales y la gente se entera. Es muy difícil, tenemos pocos presupuestos para el cine y si dejamos presupuesto para la promoción, te quedas sin hacer la película, entonces es muy importante los festivales, la verdad. Importante también el ambiente, esta tarde nos vean, ¿no? Sí, gloria, aquí siempre es gloria, aquí siempre es gloria. Haga frío, haga calor, el público te arropa. A ver, muchísimas gracias por tus palabras y esperamos verte más por aquí. Eso es, eso quiero yo también. María, buenas tardes, bienvenida a la Forma Roja del Festival. Buenas tardes, un placer como siempre. ¿Qué tal, qué sientas de estar aquí en la clausura? Pues mucho cariño, tanto en la clausura como cualquier día durante la semana como en la inauguración, porque el Festival de Málaga, la gente que se vuelca, se lanza a las calles con muchísimo fervor y la verdad que se agradece mucho el cariño del público, sí. ¿Qué te parece la tarde? Pues la tarde está fantástica porque la temperatura es perfecta para no pasar frío en la alfombra, o sea, que fenomenal. Para no pasar frío en la alfombra también está el ambiente, no veas cuánta gente ha venido hoy, ¿no? Sí, además es lo que te digo, que yo he venido a Málaga en otras ocasiones, pues con teatro y demás, pero como se vuelca en el Festival de Málaga es una cosa que, no sé si hay otro festival igual a nivel de público y de fervor, si lo estás oyendo, es increíble, incluso en el hotel estás en la planta séptima y cada vez que entra alguien lo sabes porque se oye los gritos desde arriba, o sea, la gente está muy entregada y se agradece, al fin y al cabo trabajamos para ellos, para vosotros. ¿Piensas que es importante para que la industria llegue al público festivales como este? Sí, claro, claro, todo lo que sea dar son a lo que hacemos día a día y dar a conocer y premios, incluso del público, que al fin y al cabo la gente que recibe el trabajo es el público, ¿no? Y que tengamos su opinión tan presente es muy importante, sí. Pues María, muchísimas gracias por tus palabras y que disfruten mucho la tarde. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, bienvenida a la Fombre Roja del Festival, esta tarde clausura. Sí, clausura, y muy feliz y emocionada de estar aquí y, bueno, a ver qué tal. ¿Qué tal, qué te parece el ambiente esta tarde? Pues maravilloso, se lo estaba diciendo a mi repre que de repente estaba súper nerviosa y, no sé, ha sido un calor humano maravilloso y el público me ha relajado, así que ahora mismo estoy tranquila. ¿Qué esperas, qué expectativas tienes de la tarde y de la gala? Disfrutar, he venido sin ninguna expectativa, simplemente dejarme fluir, ver la maravillosa gala y poquito más. No sé cuándo llevas aquí, pero me gustaría preguntarte por qué te parece el festival este año o el festival de Málaga en general. Es que yo llegué ayer por la noche, a las 12 de la noche, entonces lo poquito que he visto me ha encantado y espero mañana poder disfrutar con unos espetos, que no me quiero ir a Madrid sin comerme unas buenas sardinas. No debería. No, 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 por Dios. Pues muchísimas gracias por tus palabras, espero que vengas más años y que disfrutes de la tarde mucho. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Bueno, chicos, enhorabuena por estar en la Fombra Roja, un festival de cine, ¿qué me podéis contar? Pues estamos aquí porque Nata ha dirigido un documental, así que ella va a contar sobre el documental. Bueno, he dirigido un documental sobre la vida de Ara Malikian. Estrenamos ayer, fue un lujo estar en este festival, tuvo una acogida fantástica y nada, vamos a disfrutarnos la gala que va a tocar Ara, así que aquí estamos, felices. Esta noche además, como bien ha dicho, tocas aquí, ¿qué se siente? ¿Cómo estás? Pues muy emocionado porque la primera vez que voy a tocar en un festival de cine, además va a ser el de Málaga, que tengo una relación muy, muy cariñoso con Málaga, así que estar aquí en el festival de cine es muy emocionante, muy motivador y con muchas ganas. Y tú como directora de su documental, ¿cómo lo vas a vivir? Bueno, feliz, imagínate, estoy contentísima, Málaga es un festival referente y tener aquí, estrenar aquí en España es fantástico, muy contenta. Chicos, ¿qué os parece el ambiente? Bueno, imagínate, es una fiesta, ¿no? El festival de Málaga es una fiesta, una fiesta de amigos, de compañeros y una pasarela de talento. Pues maravilloso, es un ambiente maravilloso, la gente cariñosísimo, yo creo que eso es un ejemplo para el mundo, para que la cultura, el cine, el teatro, la música, tiene que estar dando su importancia para que la gente se aficione y vea más películas, vea a conciertos, a teatros y ojalá haya más festivales como el de Málaga. Pues muchísimas gracias por vuestras palabras y que disfrutéis mucho de la tarde o de la noche ya. Gracias a ti. Gracias a ti. Chao. Fran, buenas tardes, bienvenido a la alfombra roja. Muchas gracias, hombre, bien hallado. Esta alfombra creo que la conoces un poco, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me lo hemos pasado unas pocas veces por aquí, sí, sí, da alegría, da alegría. ¿Cómo la ves este año? Bonita, ¿no? Muy bien, más tempranito que otros días creo, ¿no? Otro año, me parece, me da la sensación, pero bien, contento, con muchas ganas de vivir esta noche. Es decir, era el festival, este año no he podido venir apenas, vengo hoy y nada, bien, feliz. ¿Cómo ves el ambiente de Málaga? ¿Cómo ves la gente aquí animando y apoyando al cine? Muy bien, yo creo que este festival siempre se ha caracterizado por cómo se vuelca la gente de la ciudad con él, ¿no? Cómo me parece que va creciendo en muchos sentidos, por un lado a nivel internacional y por otro lado también por los premios que se dan a la gente de aquí, cómo se está apoyando poco a poco el cine de aquí, en fin, o sea que parece un festival muy interesante, esperemos que siga muchos años, ¿no? Y tenga mucho éxito. ¿Cómo vives tú, siendo de la tierra, este festival, el estar aquí esta noche? Pues eso es emocionante siempre, además este año me pilla currando aquí, con lo cual, pues felicidad doble, ¿no? Estoy trabajando en Málaga, puedo venir al Festival de Cine de Málaga, es como todo muy bonito y, en fin, pienso en el niño que estaba aquí, que venía a ver teatro aquí al Teatro Cervantes cuando era pequeño, ¿no? Y aunque ahora, bueno, poder dedicarme a esto, pues esto es maravilloso. Cuéntame, ¿cómo está yendo el rodaje? ¿Cómo está siendo bonito el rodaje aquí en Málaga? Sí, muy bonito, sí, sí, sí. Llevo tres meses aquí viviendo y no me lo creo, estoy feliz. Sí, sí, echa de menos Málaga cuando está uno fuera. Ayer, hola otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué tal? ¿Qué tal estar aquí hoy en clausura? Muy bien. Fue muy emocionante ayer ver la película y ver cómo reacciona el público con Sordo. Fue muy especial, la verdad. Es una maravilla estar aquí en el festival, es todo estupendo. ¿Cómo crees que la cogió la gente ayer la película? Bueno, yo sentí que había una energía muy potente en el cine y que entendieron y entraron en la película y sentí que estaban deseando aplaudir cuando terminaba y que les cogió de alguna manera y les llevó emocionalmente donde la película quiere que se les lleve al público, ¿no? Entonces, bueno, muy felices, la verdad, muy felices. ¿Cómo esperas que sea la tarde, ya para cerrar? Tranquilita porque mañana tengo concierto. Entonces, hay que cuidarse, porque este festival tiene mucho peligro. Entonces, va a ser maravilloso hoy. Yo creo que va a haber, hay películas muy interesantes y creo que va a estar muy bien en la clausura. Sí, y mañana va a estar mejor todavía, con Mastodonte aquí, con la banda. Pues así es. Muchísimas gracias por tus palabras. ¿Vas a venir? Lo intentaré. Sí, ¿no? Te quiero ver bailar ahí, mañana. Sí, yo bailo. No, estoy convencido. No, yo bailo. Mirad la cara. Mirad la cara. ¿Vas a ir? Sí. Lo intentaré. No mola. Bueno, pero iré. Si tú me lo dices, yo voy. Caminando pero vilmente, tío. Que no, que si tú me lo dices, yo voy. Ayna, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta. ¿Qué tal? ¿Qué se siente al haber ganado la Pindaga de Plata en el Festival de Málaga? Pues, mucha felicidad, sobre todo, porque siempre los premios son una palomadita de la espalda, ¿no? Que te dicen que vas por buen camino y que además hacen que las películas se vean más. En el fondo, los premios, el sentido que tienen es para que le den visibilidad al proyecto y llegue más gente, ¿no? Que eso es lo más importante. La ha ganado por una película bastante curiosa, ¿no? ¿Qué me puedes contar de ella? Pues sí, la verdad es que la he ganado por una película muy especial. Son 11 directores, 17 guionistas, 10 directores de foto, 9 directores de arte. O sea, es toda una promoción de la SCAC, de una universidad. Y puedo contar que es una experiencia preciosa y que más allá de la anécdota de que son muchos directores, han sabido crear una historia muy potente, que si no diéramos los créditos parece una película de un autor con una mirada muy clara, a un proyecto donde no había ningún ego, sino que estaba el arte puesto por encima de todo, ¿no? Y que me la voy a llevar siempre conmigo y súper agradecida de haber tenido este personaje tan potente, con un recorrido emocional tan bonito y que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Porque tampoco nos lo esperábamos. ¿Cómo ha sido ser dirigida por tantos directores? Porque por dos ya es interesante, pero ¿cómo? ¿Por 11? Pues la verdad es que era muy especial, cada uno dirigía dos o tres, tres o cuatro secuencias, pero tenían muy claro el dogma que querían seguir, tenían muy claro las directrices, entonces al final se volvió en algo natural, ¿no? Es como nos acostumbramos a todo. Fue como muy generoso, hablábamos mucho, había mucho debate y creamos una familia súper bonita. Vaina, muchísimas gracias por tus palabras, a disfrutar de la vignaga, a disfrutar de la tarde y que lo pases muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias. Oscar, buenas tardes, enhorabuena. Muchísimas gracias, buenas tardes. ¿Qué se siente al ganar una vignaga de plata en el Festival de Málaga? Uy, significa mucho. Significa mucho porque lo vivo como un reconocimiento más en esta patria que ya empiezo a sentir como propia. He firmado ya tres películas en menos de dos años. En este caso es una coproducción, pero las otras dos son producción española. Y esta es una película que amé particularmente desde el primer momento. Me gustó el guión, me enamoré del personaje y entonces llevarme la vignaga va a ser un recuerdo... Es decir, va a fortalecer el recuerdo que voy a tener siempre de este rodaje y de este personaje. ¿Crees que el haber amado tanto a ese personaje te ha ayudado a hacer un personaje tan memorable y que haya ganado una vignaga? Sí, claro. Yo creo que sí, que cuanto más comprometido está uno, cuanto más empatía tiene con un personaje... Bueno, aparecen instancias de orden muy personal y muy íntimo, reflejadas o retratadas en el comportamiento del personaje, sí, claro. Oscar, después de haber ganado incluso una vignaga de plata en el Festival de Málaga, vas a seguir trabajando más por aquí, imagino, ¿no? Eso es lo que deseo y a fortalecer... Sí, tengo otra película que firmé con María Ripoll luego de esta que se llama Vivir dos veces, que supongo que se estrenará antes de fin de año. Probablemente, que está en proceso de postproducción, así que me van a tener que soportar un poco más por aquí. Por nosotros, perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tus palabras, a disfrutar del tu vignaga y a disfrutar del Festival. Muchísimas gracias. Ábalo, buenas tardes, bienvenido a la Alfombra Roja del Festival. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estás aquí en la clausura, ¿estás emocionado por ello? Estoy muy emocionado porque además entrego premio, es un festival que me encanta, en el que yo cuando empezaba en todo esto me colaba en las fiestas para intentar conocer a gente cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático. Y hoy por hoy te invitan para estar en la clausura, esta mañana estaba dando una charla con gente en el Albéniz y demás, o sea que estoy encantado de estar en Málaga. Álvaro, ¿qué premio otorgas? El de la crítica. Bueno, Álvaro, estás aquí pero tienes proyectos todavía pendientes, ¿qué nos puedes contar de la tercera temporada de Casa de Papel? Estamos con la tercera temporada de la Casa de Papel, estamos grabando, como comprenderéis no os puedo contar demasiado, pero sí que es verdad que estamos muy contentos. Yo creo que no va a decepcionar a los fans, estamos echando el resto como hicimos ya en la primera y la segunda temporada. Pues Álvaro, muchísimas gracias por tus palabras y espero que disfruten mucho la tarde y de la entrega del premio. Muchísimas gracias a vosotros. Irene, buenas tardes, bienvenido a la Alfombra Roja al Festival de Málaga. Sí, vengo a la Alfombra Roja por primera vez, que es mi primera vez en el Festival de Málaga, así que nada, estoy muy emocionada, con mucha ilusión. Además has venido en una tarde en la que se clausura el festival, ¿cómo lo ves todo? Pues muy emocionante, la gente, la verdad que ya me habían dicho compañeros de que es uno de los mejores festivales, de calorcito, de público, de cómo es a todo el mundo. Y nada, muy emocionada, voy a entregar un premio también, así que con muchas ganas de ver cómo va a ser esto. Irene, ¿qué premio entregas? Pues entrego el de Mejor Actor, Zona Cine. Y bueno, estoy con mucha ilusión. Me alegro. Y hay una compañera tuya de reparto que también recibe premio hoy, ¿qué nos puedes contar de ella? Pues que es una crack, es una crack de Magui Cibán, todos estamos hablando, pues aparte de ser una compañera de reparto de Vis a Vis, es una de mis mejores amigas. Así que estar justamente hoy aquí, el día que le van a dar un premio en su tierra además, pues para nosotros, que hemos venido unas cuantas amigas también de ella, estamos muy emocionadas y muy orgullosas. Irene, muchísimas gracias por tus palabras y que disfrute de la tarde. Muchas gracias a vosotros. Chao. Ana, buenas noches y bienvenida a la Alfombra Roja del Festival. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está la clausura? ¿Cómo lo ves todo? Pues lo veo muy bien, lo veo muy animado, con buen tiempo, hacía mucho viento esta mañana, pero veo que ha bajado la cosa y nada, y con ganas de entrar dentro y disfrutar de la gala. ¿Qué expectativas tienes con la gala? ¿Cómo ves la clausura? Pues la verdad es que le he dicho a tus compañeros, vengo muy, muy verde, he llegado hoy por la mañana, no me ha dado tiempo tampoco a ver nada, me han dicho que he entregado un premio con, eso sí, mi compañero y amigo Antonio Velázquez, con lo cual vengo un poco a disfrutar, a ver qué películas han estado nominadas, cuáles se llevan premios, bueno, un poquito todo. Ana, ¿qué premio vas a entregar? No lo sé, me lo tienen que decir, creo que es, no sé si es un largometraje, puede ser una categoría que fuera de largometraje documental o algo así, pues igual es ese, sí, me parece que es ese. Ana, ¿qué te parece el Festival de Málaga para la industria del cine? Pues me parece que es un festival que da mucha alegría, que da mucha vida, que da mucho folclore, sol, cachondeo, quiero decir, sí, yo llevo viniendo muchos años, yo conozco mucho Málaga, tengo familia aquí, sé cómo es la gente de... de increíble aquí en Málaga, los malagueños y la verdad es que creo que le da un toque como muy fresco al cine, ¿no? Que hay veces que a lo mejor hay otro tipo de festivales o cosas que son un poco más grises o más serios y aquí eso se da de lado. Ana, muchas gracias por tus palabras, espero que disfruten mucho de la gala y de lo que queda de festival. Vale, gracias. Nuria, buenas tardes, bienvenida a Alfombra Roja. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo es para una malagueña como tú estar en la Alfombra Roja Festival de Málaga? Yo estoy como en casa, ya es mi, no sé si el tercer año que vengo y muy contenta, disfrutar aquí de todos los malagueños, de mi gente, del cine. He escenado dos cortos este festival, o sea, estoy, vamos, pletórica. Has presentado dos cortos, nosotros te conocimos a ti siendo cantante, pero eres actriz también, ¿qué nos puedes contar del salto? Me conocisteis de cantante, pero no sé si sabéis que empecéis como actriz en Mediterráneo de Telecinco y en Plaza Alta de Canal Sur. Lo que pasa es que no lo llegasteis a ver, pero mis pinitos primero fueron interpretando, lo que pasa es que mi destino estaba en entrar en Operación Triunfo y dar el... O sea, que vosotros me conoceréis cantando, pero realmente la vocación de interpretar y todo eso se está dentro. Y no he parado a hacer cositas, o sea, que me vais a ver más cosas porque voy a seguir haciendo las dos. Eso nos gustaría. ¿Cómo son para ti las dos disciplinas? ¿Qué cómo son? Son muy... ¿Cómo son diferentes? Uf, es muy diferente, eh. Tanto a nivel de trabajo es diferente, uno que... es que es muy diferente. Cuando canto, interpreto, pero más como Nuria Fergó, como me sale la canción, lo que me llega. Pero cuando hago un personaje, me gusta porque tienes que currarte mucho eso. Y que a la gente le llegue que no seas tú, que seas otra persona. Entonces, es mucho más trabajo, eso sí es verdad, más que cantar. Pero me gustan los retos, me gustan los retos. ¿Qué nos puedes contar de los dos cortometajes que ha estrenado en el festival? Pues mira, unos imborrables, que justo se ha llevado el premio del público, lo recogimos ayer. Y es una trama un poco rara, de ficción. Y yo hago de directora de hotel. Así, muy seria, muy severa, muy estricta. Y el otro, también de ficción, de terror, que se llama Cinco Reyes. Y hago, soy la protagonista del corto, y se me pierde un hijo, y entro en una cueva a rescatarlo de un demonio. O sea que, dos registros totalmente diferentes. Ha sido divertida la experiencia. Pues enhorabuena por todo, enhorabuena por el premio, y a disfrutar mucho la tarde y la noche. Muchas gracias, a vosotros. Kim, bienvenido a la Alfombra Roja del Festival y enhorabuena por la Vinaga de Plata. Muchas gracias. ¿Qué tal, cómo te sientes? Bien, siempre es como raro cuando estás currando, es que rodaba hasta las seis de la mañana. Entonces estás ahí, es como, no, que tienes que ir a Málaga mañana, el premio, tal. Es como, no, o sea, demasiado veloz para ingerir lo bueno que me parecerá mañana, yo creo. En cualquier caso, es una peli en la que curramos mucho, fueron tres semanas muy intensas. Estoy especialmente orgulloso de lo que hicimos. Con Danío trabajamos muchísimo el guión, rehicimos muchas cosas a raíz de lo que íbamos hablando y me hace mucha ilusión que me premien por algo así. Kim, ¿cuándo te enteraste de que ganabas el premio? Pues ayer mi representante, que es mi eterno acompañante, me avisó y me dijo y me lo contó. Kim, ganar un premio por Litus, ¿qué no puedes contar de tu personaje? Porque no tuve oportunidad de preguntarte el día que se presentó la peli. No, es que no estuve. ¿Pero la viste? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Tú crees que se entiende el conflicto del tío? Yo creo que se entiende la película perfectamente, la verdad. Para mí era un personaje un poco trampa pero lo cogí con ganas porque es un personaje que se guarda una información que tiene mucha trascendencia para el desarrollo de la película a partir de un momento. Es algo terrible lo que hace. Es alguien que hace una cosa que se salta toda la ética. Pero mi intención era que se entendiera por qué es que tiene un dolor insuperable que le lleva a hacer lo que hacen. No para perdonarles, sino para que se entienda el proceso. Y creo que está guay intentar no perdonarlo. Creo que lo que hace está mal y ya está, pero cuando sufres mucho dolor haces cosas extrañas. Algo así. Kim, ¿cómo ha sido trabajar con el resto del elenco? Bien. Aprovecho. Sí, sí, sí. No, Fantástico, es una peli muy coral. Muchas veces decimos eso, pero en este caso lo es más que nunca, yo creo. Y algunos ya los conocía. A Belén, por ejemplo, no. Tenía muchas ganas de currar con ella. Y fuimos una piña. Es curioso porque fuimos una piña, pero había reproducción de determinados roles que adoptábamos. No por cosas de escuela de interpretación, sino porque surgió así. Yo llegué más tarde que ellos, con lo cual no había ensayado porque estaba trabajando fuera. No ensayé la primera semana con ellos. Había una sensación que yo venía desde fuera. Y eso, de alguna forma, al principio ayudó a la sensación que de verdad ocurre en los personajes. Que mi personaje es un poco un alien en ese entorno. Kim, nos alegra mucho que hayas venido así tan corriendo deprisa a la vez ganar el premio. Nos alegra mucho tenerte por aquí. Nos alegra mucho poder haberte entrevistado. Muchas gracias. Pues a disfrutar de tu premio y del festival. Gracias. Magui, bienvenida otra vez a la alfombra roja del festival. Y enhorabuena porque vayas dos premios, ¿no? Sí, la verdad es que no me lo esperaba, sinceramente. Ha sido como... Venía a entregar y al final entrego, recibo. No sé, estoy muy emocionada porque además en el Festival de Cine de Málaga, que es mi tierra, y ya difícil es ser profeta en tu tierra. Así que estoy muy contenta. Magui, vamos por parte. Premio del público. ¿Cómo se siente al ver que la gente ha reaccionado tan bien? Vamos por parte, exacto. Porque, claro, no hay que olvidar que lo mejor de todo es que la acogida de esta película ha sido fantástica. No podíamos esperar algo mejor que esto. Tener la aprobación y el reconocimiento del público es genial. O sea, nos da un impulso y una confianza en que cuando estrenemos la película va a ir bien, va a gustar. Porque aparte, no creo que sea una película que se nos guste en el sur, porque es un homenaje a Cádiz, al carnaval. Es una película que habla de muchísimas cosas, habla de problemas sociales, de la familia, en clave de humor. Porque es un thriller con tintes cómicos, pero creo que al final se tocan muchos temas universales. Y eso mola. Y, Magui, Vignaga de Plata, mejor actriz de reparto. ¿Te lo esperabas? Para nada. No, eso es lo que te decía, que no me lo esperaba. O sea, el público, de alguna manera, viendo la acogida que tuvo el domingo pasado, viendo la acogida que tuvo la película, la verdad es que sí podía sospechar algo de, ah, y a lo mejor no llevábamos público porque a la gente parece que le ha gustado. Pero es verdad que de mi trabajo no, no, la verdad es que no, no. Y no porque, porque además un personaje me lo pasé muy bien y me hizo disfrutar muchísimo. Yo creo que cuando haces las cosas desde ese lugar, con el equipo perfecto, pues hay un buen resultado. Y, pero no esperaba, o sea, no, eso ha sido una sorpresa. Pues, Magui, enhorabuena. Se nota que has disfrutado mucho trabajando el personaje y ahora lo vas a disfrutar más recibiendo un premio por él. Gracias. Pues a disfrutar la tarde y de la noche. Muchas gracias. Salva, bienvenida a Alfombra Roja al festival. Premiado por el público. ¿Qué me puedes contar? Pues nada, que es una alegría que este premio me parece una perocruyada, pero es el que más ilusión hace porque es el que te da a la gente y al final las películas pues va a ver a la gente. Y es una película que Fernando Colomo pues como todo lo que hace es para el gran público. Entonces pues esto pues lo corrobora y la verdad que esperemos que sea un impulso para el estreno en cine. Pues esperemos, esperemos que la gente también lo reciba como lo ha recibido aquí, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, ojalá. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente al haber ganado este premio en tu tierra? Es fantástico, es fantástico. Ya en otras entrevistas ya te comenté que Málaga es una pasada, cómo se vuelca con el festival. Todos los artistas que tú dices, oye pues este año vas al festival de Málaga y vaya o no vaya se le pone una sonrisa porque es como agradable estar aquí, la gente se vuelca, el clima es espectacular y bueno, ¿qué te voy a contar de Málaga? Pues Salva, muchas gracias por tus palabras y disfruta de la noche y del premio. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Álvaro, buenas noches, bienvenido a Alfombra Roja al festival. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué se siente al estar aquí en una noche tan especial como la clausura? La verdad es que es una cosa que es súper emocionante, es un orgullo, encantado y un privilegio poder clausurar el festival por segundo año, después señalar paciencia hace dos años y no sé, yo estoy encantado, nervioso, excitante y con ganas de que el público vea la película por primera vez. Los Japón, ¿cómo crees que va a ser el recibimiento? Yo estoy muy contento con mi trabajo, lo he hecho lo mejor posible, los actores están geniales, el equipo técnico, es una película muy familiar, distinta, no es una comedia al uso porque la hemos dado en Japón, entonces yo creo que el público, espero que reaccione bien. Por ahora, a la gente que la ha visto le ha gustado, pero hoy es la prueba de oro, hoy es la prueba real. Por aquí por Málaga queremos mucho a uno de los actores de la película, que es Dani, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido dirigirle? Bueno, dirigir a Dani es, no sé, como un entrenador cuando le dice, va a jugar Messi, pues poco hay que hacer, esto es mejor. Es un genio de la comedia, es muy buen tío, yo personalmente no lo conocía, pero cuando le ofrecí el papel le encantó, dijo que sí. Y en la primera media hora de tomando un café, tenía claro el personaje, yo también, y la verdad es que ha sido súper fácil, luego improvisa muy bien, aporta, muy cariñoso, muy respetuoso, muy profesional, es de dos tomas como yo, es muy técnico, la verdad es que yo le he dicho, Dani, yo contigo a todas. Yo encantado, es muy buen tío, y él ama Málaga, yo también, así que dos malagueños de pro aquí rodando, encantados de la vida. Pues muchísimas gracias por tus palabras otra vez y vamos a disfrutar de la película contigo ahora. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Chao. Que disfrute del festival. Gracias. Río, buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué se siente en la forma roja del festival de Málaga? Uf, estoy desvirgando, la verdad, primera experiencia, pues eres bonito, bonito. Pero parece que yo, de los costaleros, de la Semana Santa o algo así, porque tanta gente arde de dolor y que le digo, ¡Aaah, Dani, María! ¡Aaah, Dani, María! ¡Aaah, Dani! La procesión de Sevilla total, es que el resto que me acuerdo, de la forma roja y que era allí tiene que cantar en una saeta para ahí. ¡Ay, ay, ay, Dani, María, ole! Así. Río, además ha venido una noche en la que esto es clausura. ¿Qué se siente al estar una noche tan importante aquí? La verdad que es que la importancia y significado de lo que estoy viviendo, entenderé cuando pasen muchos años, la verdad, que ahora mismo estoy como, estoy dentro del avión volando o que me sueltan del avión con la paracaída, esa sensación, o sea que ya cuando pasen tiempos voy a entender, ¿no? Un poquito. Río, tú eres bailador realmente, bueno, ahora ya eres actor totalmente, pero ¿qué se siente para un bailador estar aquí en la Fombra Roja en un festival de cine? A ver, es un privilegio, la verdad que es una experiencia totalmente nueva y la verdad que antes siendo bailador, luchando aquí en España, es que creer ser japonés ha sido desventaja porque, claro, es que menos trabajo y tal, pero ahora sí que agradezco a mi mamá y papá de que me ha parido en Japón como un japonés y con esto pude entrar a este personaje de Iracano y entonces, o sea que ahora sí que entiendo por qué he nacido en Japón y tenía que criarme en Sevilla. Pues Río, enhorabuena, esperamos ver tu arte más tiempo y más días por aquí por Málaga. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Que disfruten mucho del festival y de la noche. Gracias, gracias, Málaga, os quiero mucho. Dani, muy buenas noches, vinieron a la Fombra Roja de tu festival prácticamente. Ay, de mi festival, que va, que va, que no, esto ya va solo. Hola. Puntos. Venga, daos prisas, no cantamos, venga. Ve preguntas ahí a saco y te vamos a responder, vamos, no te imaginas. Con María muchas veces no me hace falta ni hacer preguntas. Gracias. María, hago preguntas o lo dices tú todo directamente. Bueno, que decir, que vean lo Japón, que es una comida muy divertida. Y muy rara, yo estoy diciendo que es muy rara, que nada más que por eso la tienen que ver. Es muy rara, pero hay una cosa muy bonita, que es una comunión muy bonita, que es Andalucía-Japón. Y Río Matsumoto, que es el tercer prota, este va a ser la auténtica revelación de la película. Sí, señor. Y nosotros hemos sido un matrimonio muy bien avenido. Hombre, cómo se nota la tierra, cariño. Sí, sí. Hombre, yo creo que en otra vida tú y yo hemos estado casados. Sí, y hemos tenido niños. Porque la verdad que hemos sido muy buenos padres, tengo que decir. Tienen que ver, ¿eh? Lo Japón. Es muy divertida, de verdad. Ya está. Pues chicos, muchas gracias y disfrutar. Y la tenéis que ver porque tenemos que hacer la segunda y tenemos que volver, así que por eso lo digo. La saga, como Indiana Jones. Venga. Juan Antonio, buenas noches, bienvenido a la alfombra. Y esto se termina ya. Pues muchísimas gracias, sí. Es una sensación contradictoria. Por una parte, bueno, uno va acusando el cansancio de todos estos días, que han sido muy intensos. Pero por otra parte también, bueno, es, como te decía, contradictorio porque se acaba, porque ha sido una experiencia tan intensa que nos gustaría que durara mucho más. Y porque, bueno, cuando uno está, como aquí, rodeado de un público que demuestra cariño, afecto al sector, a la gente del cine español, eso es muy gratificante y nos hace sentir que el trabajo ha estado bien y mereció la pena. Otro año más el festival se supera, esto ha estado precioso, pero ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, trabajamos con ilusión para que cada año crezcamos, pero crezcamos en utilidad. Nuestro objetivo no es crecer como festival para, desde un punto de vista endogámico, para sentirnos autocomplacientes y, de alguna manera, nuestro deseo es que ese crecimiento vaya aparejado a la utilidad. Sea cada vez más útil al sector, a la ciudad y que, entre todos, seamos capaces de construir un evento que tenga un prestigio internacional importante. Antonio, ¿crees que este festival es vital para la industria del cine español? Considero, vital me parece una palabra demasiado rotunda. Yo te diría que es un festival necesario y me vuelvo a ratificar, útil. Útil porque permite exhibir películas enormemente interesantes, porque, por otra parte, tenemos un área de industria que permite la venta internacional del producto audiovisual. Y útil también porque la ciudad se dinamiza socioeconómicamente y, de alguna manera, el encuentro con el cine español hace que todos crezcamos, ciudad y sector. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias por tus palabras y que disfrutes lo que queda ya de festival. Muchas gracias a vosotros. Gracias.